Traigo muy malas noticias, dice Luigi. Mario ha desaparecido, tienes que ayudarme a encontrarlo. Algo anda mal. Vamos, Luigi. ¡Ah, por Dios! Se volvió un calaverón. Hola, maos y más. Espero estén listos para un nuevo y terrorífico episodio porque hoy le vamos a estar dando un vistazo a una serie creada por el genio The Green Light. Este genio, este youtuber, ha creado una serie. Y hasta ahora hay siete episodios, pero creo que van a seguir saliendo. Es una serie inspirada, obviamente, en Super Mario World, pero le pone su pizca terrorífica, ¿no? Es como una versión perdida del juego, por así decirlo, en el que pasan cosas terroríficas. Vamos a leer la descripción. Dice lo siguiente. Un día, Wario fue poseído por una entidad malévola que quería embrujar todo el reino champiñón. Juega como Mario, Luigi o la princesa Peach y ayudas a salvar el reino en esta emocionante aventura. Esa es la descripción. Vamos a verlo. Vamos a ver esos videítos, oigan. Ya saben, mis vaguitos y vaguitas, si quieren ver más reacciones, he encontrado también unos videos similares, pero de Sonic. Si quieren verlos, si quieren que sigamos haciendo esas cositas, apoyen. No sean pezuñines. Apoyen para seguir reaccionando, oigan. Vamos a ver. Ojito que tiene aviso de epilepsia, eh. Ojito. Ojito con eso. Se llama, deben haber luces propagandantes, así que ténganlo en cuenta, mis maguitos y maguitas. La Power Star Archives 1. Bienvenido, dice. Muy bien. A ver. Qué bonito. Wario comienza. Uh la la. Wario en Super Mario World. Qué locaso. ¿Quién lo diría, eh? Parece un hack. Parece un hack y muy probablemente lo sea, eh. Ahí está Wario. Tiene un poder medio raro. Ahí ustedes pueden ver como una florecilla roja tiene, ¿no? Es un... Que decía... Vamos a estar atentos para ver todo. Consejo, dice. Aprieta Alt Run para dashear. Ok. Le está dando el dato para dashear. Al parecer tiene la habilidad de dashear como en los juegos de Wario Land. Sí. Qué genial. Mírenlo. Oigan, qué bonito, ¿ah? Me jugaría este hack yo, eh. Me jugaría este hack y ya lo creo que sí. Ahí está Wario. Mira hacia arriba. Se asegura de que sea un camino correcto. Ahí va el pezuñín. Da un saltito. Chanca el pezuñuelo. Qué genial. Parece que no puede agarrar Koopa Troopas este personaje o este Wario. Sino que los golpea a todos con su dash. Interesante, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Puedes romper los bloques mientras dashes. Ok. Son los datos de gameplay. Nada raro todavía. Qué bonito. Oigan, qué bien hecho esto, ¿ah? ¿Será jugable? Me pregunto yo. ¿O solo lo habrá hecho para el video? No lo sé. ¡Ulala! Miren esas monedas. Así no se movían las monedas en Super Mario World normal. Eso sí les voy a decir, ¿ah? Yo que lo he jugado bastante, les puedo decir a ellos, miren, se puede agachar y caminar. Eso también es una habilidad de Wario Land. Qué genial que le hayan metido todas las habilidades de Wario. Me pregunto si tendrán los poderes tipo los... Oh, ese es un glitch, ¿no? Un glitch conocido. Un exploit conocido. Tendrá los poderes de cocodrilo y todo eso que tiene Wario. Los trajecitos. Ahí va con su estrella. Se ha hecho un loco, ¿ah? Muy bonito el efecto de la estrella, por cierto. Muy bonito. Mírenlo. Ahí va hecho un demente, ¿ah? ¿Hasta ahora? Nada que temer, mis maguitos y maguitas. Estamos viviendo una... Como si fuese un bonito hack rom lo que estamos viendo, ¿no? Sí es cierto. No tiene como que las rayitas de la televisión antigua. Sus cositas que nos dicen que algo podría estar a punto de salir mal. Pero... Oh, ok. Algo está a punto de salir mal. Bienvenido. Diviértete. Yo me divertiré, dice el Demon. Ok, parece que ya lo poseyeron, ¿ah? Ya lo poseyeron a Warios. Ulala, comienza el horror. Qué bonito. Qué bien hecho. Me he metido en la historia y espero que ustedes también. Ulalí. Oh, por Dios. Wario está en el Reino Champiñón, pero... Esta vez el Reino Champiñón da un poco de miedo, ¿eh? Oh, por Dios. Tiene un solo ojo. ¡Es un Demon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la música! ¡Qué genial! Oh, por Dios. Se volvió un cíclope, Wario. Y tiene los dientes todos salidos, ¿no? Oh. Se resetea. Oh. Qué genial la música. No, no es por ahí, dice el Ente. El Ente quiere que vaya por la derecha, ¿eh? Lo está guiando a Wario. Ok, golpea a los Goombaurs y lo rompe todo. Está hecho un loco, ¿ah? Ya no le importa nada. Ya no es precavido como era antes. Si se dan cuenta, ha dejado de ser precavido Wario. Y ahora está completamente loco. ¿Es mi turno ahora? Dice el Diabolo. Oh. Se ha sorprendido Wario. Ha abierto su ojito. ¿Qué pasa Wario? Oh. Va a entrar ahí. Ok. Es turno del Demon. Es como que lo ha completamente poseído. Ahora que tiene el ojo abierto quiere decir que el demonio está en control. Me parece que eso significa, ¿eh? Ok. Pasó el nivel. Uh la la. Oigan. Qué genial, ¿ah? Qué genial. Qué, 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 qué bonito esto. Qué bien hecho, ¿eh? Ok. Completó el nivel. Y ahora qué ocurrirá. Oh, ok. Ahí está Wario. Game over. What? Pero sigue ganando. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Qué genial. Me encanta. Ok. Se rió Wario. Peligro. Este juego contiene luces parpadeantes, sonidos muy fuertes. Cansancio para los ojos. Aprieta Enter para proceder, dice. Power Star Project. Ese es el nombre del proyecto, ¿ah? Creo que ya acabó el capítulo. Me parece que sí. Uh la la. Continúa. La aparición de Wario. Data corrompida, dice. Así se llama como que este juego, ¿no? La aparición de Wario. Qué genial. Escoge un personaje. Uh la la. Esa era como que la intro. Y ahora Mario, Luigi o Peach, dependiendo del personaje que elige el jugador, tiene que ir a salvar al reino champillón de los embates de Wario. Uy. Nos vamos al segundo capítulo de frente, ¿eh? Sin perder el tiempo. Ok. El mismo aviso. Recuérdenlo. El mismo aviso. Demon de las luces parpadeantes, los sonidos, los jumpscares, todo eso, ¿eh? Ok. Power Star Project. Continúa. Este es como les decía, el nombre del... No sé si como que de la serie, ¿no? De la serie de terror que ha creado este genio. Oh, el nombre del juego. Creo que es más probable que sea el nombre del juego, ¿no? Hola, ahí. Traigo muy malas noticias, dice Luigi. Mario se ha desaparecido. Tienes que ayudarme a encontrarlo, dice Dondru. Yo te ayudo, hermano. No puedo interactuar directamente contigo, Luigi, pero lo intentaré, ¿ah? ¿Qué estás esperando? Comencemos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Comencemos nuestra búsqueda, dice Luigi. Qué bonito. Me encanta esto, ¿ah? Vamos, Luigi. Oh, por Dios. Se volvió un calaverón. Se volvió un calaverón Demon. Ok. Oh. Ya no hay más musiquita, ¿eh? Ya no hay más musiquita de Super Mario World. Ahí está. ¡Ulala! Miren ese mapa. ¡Qué genial! Da una sensación como de versión beta, ¿no? Una cosa así. Es el Toad, ¿ah? Ojito con eso. El Toad no estaba disponible en el primer episodio para elegir. Lo cual me parece sorprendente. Spiny Plains. Primer nivel. Ahí va el Toad, ¿ah? Tiene tres corazones ahí arriba. Curioso. Curioso es como un gameplay distinto el que estamos viendo. Muy interesante. ¡Ulala! Las monedas salen de los bloques. Qué locazo. Qué locado, ¿eh? No es normal eso. Ahí va. No rebota con el Spin Jump. A tenerlo en cuenta ese dato. Ok. Ahí está el jugador de fútbol americano. Siempre molesto. Siempre Demon, ¿eh? Ahí va el Toadryu. El Toadryu-sama. Saltando como un loco. Saltando como un Demon. Golpea a Lakitu. Y él sigue avanzando. Encontró flor de fuego. Qué bonito. Ya está con sus tres corazones, ¿ah? Listo para la diversión. Listo para la fan. Listo para la acción. Ahí va. Gran jugador. Sabe cuando uno debe descansar. Moneda de 10. Ojito con eso. La moneda de Mario Maker, ¿ah? Las conozco bien yo. Ustedes lo saben, ¿eh? Me encanta. Oigan, qué bien la estoy pasando, ¿ah? Mira, tiene su fueguito azul. El Toadryu-sama. Qué bonito. Ahí va hecho un loco, ¿ah? Va hecho un Demente. Y el diseño de nivel, debo decir. Bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno el diseño de nivel, ¿eh? Bastante mejor que lo normal en cuanto a Haxx se refiere, ¿eh? Qué bonito. Ahí va el Toadryu. Golpeando a uno. Golpeando al otro. Va saltando. Echa un Locardo. Todo bien para él. No quiere dejar monedas. Un poco avaricioso ese Toad. Angurriendo el Toad. No hay que ser angurrientos en este... Ah, pero no golpeas lo otro Toad. ¿Estás loco, hermano? ¿Qué te ocurre? Ahí va el Toad. Echa un Demente. Golpeando a espinuditos. Matando, matando a Koopa Trupiles. Saltando de plataforma en plataforma. El Toad está on fire. El Toad está listo para la diversión. Listo para la victoria. Uy, moneda de 30. Achá pa' la Toad. Qué bonito. Ganó vida. Uy, le quitaron su florecilla. Corre, nomás Toad. Aprovecha la invencibilidad y sal de ahí, hermano. Salga usted de ahí. ¡Bum! Qué bonito. Su volteretón. Algún Bauri. ¡Ulalá! Tubito blanco. Vamos a ver a dónde lo lleva, ¿eh? Uy, no. La música desapareció. Eso nunca es buena espina. Que la música deje de sonar. Oh, ahí está Luigi. Pero no creo que sea Luigi que todos queremos y amamos. Luigi, oye, hace tiempo que no te veía. Así que, ¿has encontrado a Mario? Eso no es bueno. No tuve suerte. Yo tampoco, dice Luigi. Puntitos suspensivos. ¡Oh, por Dios! Nos están mirando. Está rompiendo la cuarta pared, Luigi. ¿Qué pasa, Luigi? ¿Por qué me miras así con cara a Demon? No tengas miedo. No soy tu enemigo. Hagamos esto rápido. ¿Qué vas a hacer, Luigi? Ahora que estás jugando este juego, no hay manera de retroceder, dice Luigi. Eventualmente, vas a experimentar horrores. Mucho más horrores de lo que te podrías imaginar. Oh, por Dios. A menos de que hagas lo que yo digo, estás arruinado. Así que, espérate, Luigi, un ratito. ¿Qué dices? Así que, si yo fuese tú, escogería cooperar, dice. ¿Qué? Y salieron unas letras adelante, ¿vieron? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? How your place trash. Dicía basura, algo así como que conoce tu lugar, basura, decía. Ula, la. Ok. Bueno, te veré pronto. Ya no tiene ojos, Luigi. Mírenlo. Ojos ya no tiene. Se le desaparecieron los ojaldis. Ok, se me ha hecho un loco, ¿ah? Y el Toad, no sé si vio lo que nosotros vimos. Probablemente no. Aunque lo veo un poco asustado, pero no estoy seguro, ¿ah? Está nervioso el Toad. Está nervioso el Toad. Ahí va corriendo hecho un loco, ¿ah? Uy, la meta. Ajá, para ganar la viduela. Claro, Toad la viduela. ¡Ay, no le dieron su viduela al Toad! Lo estafaron a mi compañero el Toad, ¿ah? No te pueden estafar así, Toad Uruzama. Muy bien. Nivel completado, Toad contento se va. Nos vamos al episodio 3, ¿ah? Burned Memories. Memorias quemadas. Se llama este de aquí. ¡Ulala! Ahora es Peach. El personaje. ¡Qué genial, oiga! Me la estoy pasando muy bien. Está como que en el castillo. En su castillo, lógicamente, está viendo su propia estatua Peach. Le gusta bastante. Un poco narcisista la pezuñuela. Ahí va, tiene su flotadita del Mario 2. Agradable. Varias puertas, ¿eh? No puedo entrar a esa. Tal vez a esa sí. No, no hubo suerte. En esa tampoco. Tal vez en esa Peach. Ninguna puerta. No hay... ¡Oh! No había manera de interactuar. ¡He destruido! ¡He entrado a las paredes del castillo, dice! El ente está dentro del castillo, mis maguitos y maguitas. Ahí está la estatua de Mario, de Luigi y de Peach. ¡Qué bonito! ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! Ahí está Wario Demon. Ahí está Wario Demon. Parece que hay dos entes hasta ahora. Ya está corrupto Luigi. Y Wario, ¿no? Y el Toad, me imagino que ya lo corrompieron también. ¡Oh! Está usando Save States. ¿Vieron eso? ¡Qué genial! State Zero Loaded. Va loodeando los Save Save como si fuese un emulador. Lo tratan de chancar a Wario, pero... No hay salvación, mis maguitos y maguitas. No hay nada que pueda hacer Peach. ¡Uru-des! Vamos, Peach Uru-sama, inténtalo. ¡Oh! Y se ríe. ¡Qué genial! ¡Qué genial! No hay nada que hacer, Peach. Debes darte por muerta, creo yo. Tu fin ha llegado, mi queridísima princesa del reino Champi, ¿no? ¡Oh! Quiere salir el jugador, pero no puede. Ya le dijeron... ¡Oh! ¡La golpearon! ¡Ojito con eso! No hay forma de escapar, ¿eh? ¡Mírenlo, Wario! Se burla. Pone sus manitas así. No le importa nada. Saca su gran ojo. ¡Oh! Va a usar una flor de fuego. Despídete de tu vida, Peach. Despídete de tu life, amiga. ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Lo calcinó todo eso. Así que no me lo esperaba, ¿eh? ¡Ulala! La batalla evolucionó. ¡Ah! Ahora sí le puedo hacer daño. ¡Ojito! ¿Quién ganará, Peach? ¡Oh, Wario! Nadie lo sabe, oigan. Oigan, se imaginan que hicieran esto jugable. Está muy bueno, ¿eh? Está buenísimo. Miren ese boss espectacular. Me declaro gratamente sorprendido con esto, ¿eh? Gratamente sorprendido. ¡Oh, no, Peach! Tenías que ser más veloz ahí. ¡Oh, por Dios! La quieren aniquilar. Yo creo que no tiene mucha... ¿Por qué no lo chanca? ¿Por qué no lo chancas, doña Peach? ¡Chancalo! Miren cómo se teleportea y hace los ataques. ¡Qué alucinante! Ahí va, ¿eh? Echa un loco. Echa un loco. Echa un demon. ¡Oh, Peach! Tú misma eres... ¡Aff! Le hicieron otro golpe. Solo le queda un hit a Peach. ¡Vamos, Peach! Urugana. Yo voto por ti, Peach. ¡Vamos, doña Peach! ¡Chancelo! ¡Chancelo al diablo! ¡Desapareció! ¡Oh, qué genial! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo los sprites! ¡Buenísimo el arte! ¡Qué espectacular! Murió Peach, lamentablemente. Parecía que le podía ganar, aunque no sé cuántos golpes haya tenido Wario, ¿eh? Ok. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Town 29, FK 2010! No sé cuántitos. Ya, ya está poseída claramente, ¿eh? Ahora está mirando... Siempre mirando hacia el... Hacia nosotros, ¿no? Rompiendo la cuarta pared. Peach. Deja de mirarme así, doña. ¡Oh, por Dios! Flota. Tú puedes flotar. Vamos, aguántalo. Agua... ¡Uy! ¡Uy! No lo aguantó. No aguantó la... 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 La flotation, ¿eh? Y eso sí que le podría traer problemas a doña Peach. ¡Oh, ok! Bueno, no tiene sentido los... Los mensajitos. Y ahora Peach está en el calabozo del castillo. No sé. Y... Para mí ya está poseída, ¿no? O sea, ya la mataron. Más que poseída. Yo no sé qué está pasando. La calcinaron a la pobre Peach. Y ahora está en el sótano. Pero hay estatuitas bonitas. Igual, se esconde detrás de la suya. Se ve distinta a Peach, ¿no? ¿Qué pasa, Peach? No te entiendo. No sé qué me quieres decir, Peach. No lo puedo saber, amiga. Oh, por Dios. La risa de Wario. Se escucha por ahí la risanga de Wario. ¡Oh! Ok. ¡Escóndete en 13 segundos, dice! ¡Escóndete! ¡11, 10, 9! Se ha escondido... Me parece que es el... ¡Oh! Peach, quédate escondida, por favor. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¿Por qué hizo eso? ¡Escóndete! ¡Oh! Bien jugado. ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Le quitaron el escondite. ¡Escóndete en 23 segundos, dice ahora! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Escóndete, por favor! ¡Pichuru-sama! ¡Pichuru-des! ¡Pichuru-cún! ¡Pi-pi-pi-pi-pichuru! ¿Sabes quién soy? ¡No lo sé! Dice Peach. Creo que es Peach. Creo que ella responde. No puede avanzar. Está súper lenta. ¡Oh, por Dios! ¡Adiós, Peach! ¡Oh, por Dios! Ok. Se le metió dentro el espíritu, creo. Recién. A ver. Fue poseída, ¿no? ¿Fue poseída o no fue poseída? ¡Oh, por Dios! ¡Claro que fue poseída! Por supuesto que fue poseída. ¡Ahora lo entiendo! ¿Qué entiendes, Peach? He sido vulnerable muchas veces antes, pero ahora él no puede tocarme, dice Peach. ¿Crees que podrías ser la verdadera deidad de este mundo? Le está hablando al demon que posea a Wario, ¿no? Ahí se le apareció Wario por un rato. ¿Crees que yo debería estar a cargo de toda la tortura a partir de ahora? Dice Peach. ¡Ulala! Después de todo, soy invisible. Invencible. Y puedo... ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando con Wario? Y puedo volverme en lo que yo quiera. Soy una diosa ahora. ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¡Oh, por Dios! Esto está simplemente... ¡Espectacular! ¡Miren eso! No tengas miedo. No soy tu enemigo. Ayúdame a derrocar al falso dios. Tiene miedo de que yo lo presienta, lo sienta, dice. Haz lo que yo digo siempre. ¡Oh, por Dios! Sé que tienen complejo de dioses igual que Sonic.exe, ¿no? Ese es su nombre, ¿verdad? Dice. No tanto, Peach. El falso dios no debe saber que yo sé. ¡Oh, por Dios! Y la musiquita me recuerda un poco a Poppy Playtime, ¿no? Como que musiquita del pasado, tal vez, ¿eh? ¡Oh, ok! Nos vamos al episodio 4, pero yo creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas, en esta parte emocionante, ¿ah? Así que ya saben, si quieren que hagamos la parte 2, sigamos reaccionando a lo que falta de esta serie, lo único que tienen que hacer es apoyar con sus pulgarcitos. ¡Arriba, pezuñines! Apoyen y seguiremos dándole. Por ahora, vamos a mandar los tres saluditos del video. El primer saludo para Iker Santiago Garza Ayala, que dice que vuelvan los cuentos de terror. Uy, ya se viene una parte 2 de los cuentos de terror, ¿ah? Prontito, crack. Segundo saludo para Lunatic, que dice, Hola, Pepe, me gustaría el recomendante The Witch House. Oigan, ese creo que lo voy a jugar. Gracias por la recomendación. Lo chequeé, está genial, mi queridísimo Lunatic. Y el último saludo para Danner Villarreal Muñoz, que nos recomienda que sigamos jugando los juegos que faltan en Five Nights at Freddy's. También lo tenemos pendiente, crack, ¿ah? A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la próxima. Chaucito.